A-E-I-O-U, A-E-I-O-U ¿Un mono que habla? Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes inglés? ¡No! Es muy fácil. Yo te enseñaré. ¡Sí! Ya sé. Te llamaré el mono sílabo. Aprendamos inglés. Aprender inglés, muy divertido va a ser Con el mono sílabo, verás qué fácil es Vamos todos a aprender inglés ¡Yo quiero aprender inglés! ¡Yes! ¡Yes! ¿Estás listo para aprender inglés? Ajá, ajá Muy bien. Very good. Hoy vamos a aprender sobre los medios de transporte. ¿Estás listo? Are you ready? ¡Sí! Comencemos Let's begin Esto es un coche Y en inglés se dice car ¿Puedes decirlo? Can you say it? Ajá, ajá Coche, car Autobús se dice bus ¿Puedes decirlo? Can you repeat? Autobús, bus, 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 ¡Motorcycle! Metro se dice Subway. ¿Puedes repetirlo? ¿Can you repeat? El Subway es muy divertido. Vas de una estación a otra. Subway, 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 Subway. Metro, Subway. Este es un tren. Y en inglés se dice Train. ¿Puedes repetirlo? ¿Can you repeat? Tren, Train. Barco se dice Boat. ¿Puedes decirlo? ¿Can you say it? Barco, Boat. Avión en inglés se dice Plane. ¿Puedes repetirlo? ¿Can you repeat? Viajemos en Plane. En avión. Voy a viajar. Plane, 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 Plane. Plane, 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 Plane. Avión, Plane. Este es un helicóptero. Y en inglés se dice Helicopter. ¿Puedes decirlo? ¿Can you say it? Helicóptero, Helicopter. Muy bien. Very good. Ahora vamos a practicar. Yo te diré el nombre de los medios de transporte en español y tú debes decirlos en inglés. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Ajá, ajá. Bien. Good. ¿Cómo se dice barco en inglés? Um, boat. ¿Cómo se dice coche en inglés monosílabo? Um, car. Muy bien. Very good. Continuemos. ¿Cómo se dice moto en inglés? Mmm, motorcycle. Excelente. Great. ¿Cómo se dice metro en inglés monosílabo? Um, subway. ¿Cómo se dice autobús en inglés? Mmm, bus. Excelente monosílabo. ¿Cómo se dice helicóptero en inglés? Um, helicopter. Muy bien. Very good. ¿Cómo se dice tren en inglés? Um, train. Muy bien. Very good. Este será el último. ¿Cómo se dice avión en inglés monosílabo? Um, viajemos en plane. En avión voy a viajar. Avión, plane. Excelente monosílabo. Lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Congratulations. Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes los medios de transporte. Ajá, ajá. ¿Nicolá? Ajá, ajá. Perdón, sí. Hmm. Hoy vamos a cantar lo que aprendimos en inglés. ¡Sí! Coche, car, autobús, bus. Moto, motorcycle. Metro, subway. Tren, stream. Barco, boot. Avión, plane. Helicóptero, helicopter. ¿Coche, car? Autobús, bus. Moto, motorcycle. Metro, subway. Tren, train. Barco, boot. Helicóptero, helicopter. Coche, car. Autobús, bus. Moto, motorcycle. Metro, subway. Tren, stream. Barco, boot. Avión, plane. Helicóptero, helicopter. Helicóptero. Coche, car. Autobús, bus. Moto, motorcycle. Metro, subway. Tren, train. Barco, boot. Helicóptero. 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 Ay, ya me lo sé. Monosílabo. Monosílabo. ¡Gracias! Ajá, ajá. Monosílabo. Ajá, ajá. Sabes, yo nunca aprendí a manejar bicicleta y quiero aprender. Pero, ay, acabo de recordar que tampoco sé cómo se dice bicicleta en inglés. ¿Qué es? ¿Tú sabes cómo se dice monosílabo? ¡Guau, Nicola! Esa palabra no la sé. Pero puedo enseñarte a manejar la bicicleta. Es muy fácil. Niños, ¿ustedes pueden ayudarnos a descubrir cómo se dice bicicleta en inglés? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Sí, sí, sí! Ayúdennos a descubrirlo. Y así el monosílabo me enseña a manejar bicicleta. ¡Yo quiero aprender! ¡Por favor, por favor! Hoy fue un gran día. It's been a great day today. Pronto nos volveremos a ver. We'll see you soon. Para aprender inglés. To learn English. Adiós, monosílabo. Adiós, Nicola Cavernicola. Bye, bye! ¡Ajá, ajá! ¡Y dale like!